hola bienvenidos al curso del router tp-link archer c6 en este capítulo aprenderemos a hacer y restaurar una copia de seguridad comencemos primero deberemos de irnos a la sección de system tools y nos iremos a la sección de backup and restore lo primero que vamos a aprender es hacer un backup es decir una copia de seguridad para ello pulsaremos en el botón azul que pone backup nos guardamos el fichero en nuestro ordenador y listo ya tenemos un backup de nuestro router tp-link archer c6 ahora vamos a aprender a restaurarlo para ello seleccionaremos el archivo y pulsaremos en el botón azul que pone restore nos esperamos a que se apliquen los cambios y listo ya habremos aprendido a crear y restaurar una copia de seguridad de nuestro router te dejo por aquí el próximo capítulo del curso donde te enseñaré a cambiar la contraseña del administrador y y y y y y y